0-3, bueno, estamos conociendo un presunto robo, esto se da en el momento de que el personal del área 3 del departamento radioeléctrico patrullaba por el sector donde observan a un menor, digamos que llevamos elementos electrodomésticos en su poder lo identifican tratando de ser un menor de 14 años, conocido del ambiente quien llevaba en su poder un DVD marca LG color negro, como así control remoto y una pava de acero no oxidado a raíz de esto se busca por el sector, lográndose individualizar el domicilio donde presuntamente se habría cometido el hecho donde se solicita la presencia, se hace presente un ciudadano mayor de edad que manifestó ser propietario de la vivienda ubicada en el barrio Sani, en el Manzana 734, que manifiesta que la vivienda es de su madre quien, bueno, por su edad no pudo hacerse presente en el lugar, que la misma se encuentra deshabitada en virtud de que a uno se le realiza la conexión de gas en el lugar se contacta que aparentemente para ingresar los presuntos autoderechos rompen la puerta de la vivienda a la parte trasera, ingresan y sustraen varios electrodomésticos bueno, lo que decía un DVD marca LG color negro, una pava de acero no oxidable, una pava eléctrica dos estufas eléctricas y ropa de abrigo la persona esta radicó la denuncia correspondiente, como así se hizo entrega del menor asimismo se le hicieron entrega de los elementos, digamos, que fueron secuestrados al menor a la persona esta parte de los elementos restantes aún no se ubican se presupone que en el hecho habían participado más autores de los cuales no fueron identificados